Bueno Martín, remate de febrero con mucho calor, con mucha diversidad de categorías, tanto en el gordo, en la invernada, como también un importante lote de vientre. Mauricio, ¿qué tal a vos y a todo tu equipo? Sí, la verdad que sí, estamos finalizando nuestro segundo remate de este año. Y como vos decís, es un remate que por ahí no están apareciendo los lotes importantes todavía, algo de Hacienda de Cola del año pasado, y algunos lotecitos de terneros nuevos que ya vienen asomando. Pero bueno, teníamos mucha diversidad de lotes, muy parejos los lotes, terneros nuevos, terneros de la nueva zafra, pero bueno que todavía les falta un poco para hacer el ternero bien maduro que, si Dios quiere, lo vamos a tener en unos meses. Tanto en la Hacienda La Balanza como en la invernada, me parece un equilibrio, ya encontró, me parece, un horizonte donde se está plantando. Sí, seguro, la verdad que estos valores por ahí favorecen a todo, al comprador, al vendedor, son valores que sean estables, que se han mantenido, y que bueno, que si Dios quiere, se van a mantener, y bueno, cuando vengan ahora los grandes lotes de terneros, si el productor puede llegar a encontrar estos valores, va a ser muy beneficioso para ellos. Cuesta vender el vientre en esta época del ancho, poco pasto, poco plazo, poca plata. De todo, sí, la verdad que lo hicimos en lotes chicos para que por ahí alguna gente se pueda aprender, pero bueno, es difícil, siempre cuesta, y bueno, salió, creo que valores medianamente razonables, teníamos lindos lotes de vaca nueva, así que creo que, bueno, que son los valores que hoy están. La verdad que yo, como les decía en el martillo por ahí, siempre les pedía un poquito más, porque creo que vale un poquito más, pero bueno, son los valores que hoy están, y hay que aceptarlos, y creo que salimos bien. Próxima fecha. La próxima fecha es el viernes 4 de marzo, en el cual, bueno, los esperamos si Dios quiere, y que, bueno, seguramente vamos a tener ya un remate un poco más grande en cantidad, así que dejame agradecer a todos los remitentes que están haciendo posible que nuestra firma esté caminando de la manera que lo está haciendo, así que un agradecimiento a todos ellos y un agradecimiento a ustedes por publicitar lo que hacemos. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes.